Este verano 2020, los jóvenes que salen de las discotecas exclusivas de Punta Negra son blanco de los delincuentes. Muchos de ellos, taxistas y colectiveros informales que terminan secuestrándolos y drogándolos para luego despojarlos de sus pertenencias y abandonándolos en plena carretera. Una amenaza latente que esta madrugada de fin de semana fuimos testigos y víctimas de sus amenazas al descubrir cómo operan estos bravucones al volante. Son las 5 de la mañana y como pueden apreciar, los taxis colectivos ya empezaron a hacer de las suyas. ¿Tienen los documentos para hacer taxis colectivos? ¿Tienen los documentos para hacer taxis colectivos? Sí, sí. ¿Ese es taxis colectivo? Como colectivo, ahí tienes tu letrero. Hace instantes este señor nos dijo que no se ha servido de taxis colectivos, que era un carro particular. Pero miren, se ha estacionado y las personas siguen subiendo, como pueden apreciar, incluso abandonado. ¿No? El volante para seguir llamando a pasajeros. ¿No está viniendo? ¿Por qué no se amenaza? 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 No, nadie me lo conocía porque me tenía miedo. ¿No se ha amenazado? Segundos después nos vimos obligados a apagar nuestra cámara, pues este sujeto de polo blanco nos acorraló y amenazó. Llamó a seis colectiveros más para amenazar a nuestro equipo de prensa. Tuvimos que salir con ayuda de la policía. En lo que va del verano, al menos cuatro jóvenes denuncian haber sido víctimas de asaltos y secuestros al paso en este transporte informal en el sur de Lima. Este fin de semana, la policía realizó el operativo Impacto Nocturno 2020 a cargo del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. Este busca acabar con estos malos conductores al volante. En los exteriores de las desenfrenadas y exclusivas fiestas del sur. El comando institucional a través de la región Lima viene realizando diferentes operativos. En este caso se está haciendo el operativo Impacto Nocturno 2020 y con la finalidad de erradicar todas las personas que conducen en estabilidad. El equipo policial también detectó a aquellos borrachos, al volante y jóvenes que salían de las fiestas con más alcohol que sangre en las venas. En este caso ha dado positivo para el consumo de alcohol y se le va a llevar a la comisaría de la jurisdicción. ¿Te parece prudente estar manejando con efectos alcohol? ¿Estamos cambiando? No, 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 no. ¿Está viendo que vas a tomar un taxi? ¿Tienes confianza en este taxista? He apuntado la placa. Le he mandado a mi familiar. ¿Por qué te detienen? Porque es parte de lo que están haciendo acá los señores. ¿Te parece prudente manejar en estado de ebriedad? No estoy en estado de ebriedad. ¿Por qué te detienen? Porque es el procedimiento normal. ¿No detienen a todas las personas? ¿Detienen a quienes están con alcohol en las venas? No. ¿Te están llevando a pasear entonces? La verdad es que veremos cuando van a la prueba. ¿Usted ha tomado alcohol dentro de la discoteca? No, 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 no. Para nada. Pero la prueba en primera instancia ha salido positivo. La comisaría lo que se va a determinar es cuánto es el grado de alcohol que ha consumido. Sí, claro, que usted tiene razón. ¿Y le parece en todo caso es una culpa que no debió tomar? Porque podría exponer la vida de una persona. Sí, tiene razón. Hasta el momento venimos encontrando personas que se encuentran conduciendo en estado de ebriedad, las cuales han sido conducidas a la comisaría del sector. Lamentablemente el alcohol le jugó una mala pasada a este joven. Como pueden apreciar, está lamentablemente tumbado y expuesto a un asalto de cualquier persona. Pasadas las 5 de la mañana y cuando la autoridad ya no está presente. Lamentablemente quienes se benefician del estado etílico de los jóvenes son los taxistas y colectiveros informales. Chóferes que en muchos casos terminan asaltando a sus pasajeros. ¿Por qué me has amenazado? ¿Pero por qué me amenazas? Este colectivero nos amenazó con golpearnos al descubrir que le sacó la vuelta al operativo policial. Es así que llamó a 6 de sus compinches para evitar que continuáramos grabando. En esta zona del sur de Lima urge más presencia policial. Cada fin de semana las mafias de taxistas y colectiveros informales han tomado por asalto los exteriores de las discotecas del sur, a donde cientos de jóvenes acuden a disfrutar de momentos de diversión, pero muchas veces terminan siendo víctimas de la delincuencia. ¡Gracias!